Para terminar de diseñar un panorama renovador de lo que fue la ciencia en los siglos XVI y XVII, que prescinda de ese relato tradicional de la revolución científica llena de ojalonada de héroes y de descubrimientos progresivos, hay que hacer un último esfuerzo a nivel geográfico y a nivel de escala geográfica. Hay que descentrar en la medida de lo posible a Europa tal como se define y tal como se presenta delante de los no europeos. La expansión geográfica dio lugar a esa primera globalización en la que los europeos empezaron a entrar en contacto con culturas que hasta ese momento eran completamente desconocidas para ellos, pero también con sus saberes alrededor de la naturaleza, con sus prácticas en torno a la salud, con sus prácticas en torno a la observación celeste o con sus prácticas de explotación de los recursos naturales. Este contacto dio lugar a unos saberes mestizos que fueron debidamente invisibilizados por el poder colonial. Esa nueva geografía a la que me estoy refiriendo debería ser una geografía de red, una geografía multipolar, una geografía no solamente determinada por una relación jerárquica entre unas metrópolis y unos centros coloniales, una geografía en la que el saber se reordena, se acumula, se recoge también en otros lugares, desde Acapulco a Manila, desde Macao a Goa, desde las naves que surcan el Pacífico, el Índico o el Atlántico hasta los muelles de Sevilla, Londres, Lisboa o Venecia. Una red multipolar, multicéntrica, que debe también intentar superar el esquema de la mirada que Europa arroja sistemáticamente hacia los otros. Esta mirada se construye y se construyó en paralelo a la expansión, en paralelo a la primera globalización y a la expansión colonial. Una mirada que incluye muchos dispositivos, uno de ellos, por ejemplo, el de convertir en caníbales a todos y cada uno de los habitantes de América y de sus islas adyacentes. Otro mecanismo claro fue el de elaborar un discurso de superioridad temperamental o complexiva dentro del galenismo del hombre blanco con respecto a los que no lo eran. Y otro de los dispositivos fue el que se ha venido a llamar la construcción social de la ignorancia o la asimetría de la ignorancia. Tratar de convertir al otro en ignorante, mediante unos mecanismos de apropiación y expropiación del saber y de las prácticas de los otros que se convierten en propias y que quedan condenados a este estereotipo de la ignorancia. Esta construcción de la ignorancia es inherente a la construcción del saber en los siglos XVI y XVII. La historia de la ciencia en las últimas décadas se ha planteado superar esta visión eurocéntrica, superar esta visión simplista y jerarquizada en centros y periferias de lo que fue la construcción y la circulación del conocimiento en los siglos XVI y XVII. Su alianza con otros pensadores, con otras disciplinas, señaladamente la antropología, la filosofía, que han ayudado a repensar cómo Europa construyó la imagen de los otros y que han ayudado a deconstruir, a derribarla de alguna manera para poder lanzar una mirada más horizontal y más global tanto a los unos como a los otros. Es una aventura en la que la historia de la ciencia se ha embarcado en las últimas décadas y en la que creo que merece la pena seguir profundizando. ¡Gracias!